¿Qué es la carrera de Miguel? Que se ha sostenido sistemáticamente todos los años. La verdad que, bueno, en este caso en particular, la reprogramamos una semana, pero de todas maneras, bueno, se pudo hacer con este marco hermoso, hemos hecho la premiación, han participado muchísimos atletas de nuestra ciudad, que para nosotros eso es importante también, y sobre todo lo que tiene que ver con la promoción del deporte, que básicamente es que muchos jóvenes, muchos niños y niñas, comiencen a realizar este tipo de actividades como lo hemos visto en el día de hoy. Se cumple el 30 de octubre 40 años de la primera elección después de la oscura noche de la democracia, el 10 de diciembre 40 años de la asunción de Raúl Alfonsín en la República Argentina. ¿Qué consideraciones podemos decir en este año donde la democracia parece que se tiene que empezar a discutir nuevamente? Sí, la verdad que es muy importante, es un momento de reflexión, es un momento que tiene que ver también con pensar lo que representó esa dictadura militar que realmente golpeó al pueblo argentino, que lastimó muchísimo a nuestro pueblo, y que como bien decís, a partir del 83, en una elección nuevamente democrática, permitió que a través del gobierno de Raúl Alfonsín se recuperara esa democracia, que lógicamente había sido pisoteada por la dictadura militar y que de a poco, con muchísimo esfuerzo los argentinos fuimos construyendo, con todos los defectos y virtudes, con todos los análisis que podemos hacer hoy, pero la verdad es que no podemos dejar que en vano la desaparición, la tortura, la muerte de 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos, no tenga esa repercusión necesaria en la historia de nuestra patria. Así que, claro que hay que hacerlo, claro que es una fecha muy importante, sobre todo en la reflexión. Cada uno de los afiches que está ahí, cada uno de esos son compañeros y compañeras de nuestra ciudad, que en diferentes lugares militaban por una Argentina más inclusiva, por una Argentina que lógicamente creciera, por una Argentina donde todos y todas seamos parte, y de pronto muchos de ellos fueron desaparecidos, torturados y algunos de ellos fueron torturados y recuperaron en algún punto la libertad, pero con situaciones muy traumáticas, que lógicamente después les encadenaron enormes problemas para su sobrevida. La verdad es que, por eso, en cada lugar, en cada punto donde nosotros tratamos el tema de los derechos humanos, el tema que tiene que ver justamente con esa oscura parte de la historia de nuestro país, es importantísimo. Hoy lo hemos hecho acá, en una carrera, demostrando que también se puede conmemorar, que también se puede profundizar la discusión a partir de una actividad que nos incluya a todos, como es la participación en una maratón. Representando claramente, ¿no es cierto a Miguel? Que representa eso, lo que más le hubiese gustado seguir haciendo en su vida. Un atleta que corría, que lógicamente de su lugar desarrollaba su militancia y que también tuvo el final de muchísimos otros compañeros y compañeras, que fue la desaparición, que fue justamente la tortura, la muerte y la desaparición de esas personas. Sofía, bueno, contanos un poco sobre la organización de esta carrera, porque, a ver, no es sencillo. No. Y aparte la participación de una de las personas que viene corriendo la carrera desde prácticamente el comienzo. Bueno, la verdad que no, no es sencillo para nada, pero, bueno, ya como dijo Mauro, es la segunda vez que hacemos esta carrera y entre la colaboración de todos y todas los compañeros que hoy están acá, se puede llevar a cabo. Obviamente solo es imposible, pero por suerte siempre que hay una carrera, siempre que nos convoca algo así tan grande, tenemos compañeros y compañeras que están ayudándonos y al pie del cañón para poder realizarlo. Bueno, contanos un poco sobre la competencia en sí. Digo, ¿cuántos participantes aproximadamente? Porque fueron muchos. Bueno, nosotros lanzamos una inscripción que era por Google, formulario de Google, y tuvimos 655 inscriptos. Yo creo que llegamos a los 300 seguro hoy en la convocatoria. Tuvimos que cambiar la fecha y por eso por ahí algunos se bajan porque ya tienen otras carreras en mente, pero 300 personas la verdad que es un montón y creo que todos quedaron muy conformes, muy contentos con lo que fue la carrera, el recorrido, también correr por las calles, porque generalmente estamos haciendo carreras que son de tierra por tierra y esta vez le metimos calle, así que nada, fue genial. ¿Hubo premiaciones? Hubo premiaciones, tuvimos premiación a los primeros 5 de la general, tanto femenina como masculina, y también incluimos el kilómetro participativo, donde premiamos también a los varones y a las nenas de la general, del primero al quinto puesto. Más allá de la competencia en sí, digo que queda como anecdótico, lo importante fue la participación. Exactamente, la participación, mucha gente viene corriendo estas carreras porque esta carrera se desarrolla en diferentes puntos del país, también empezó en Roma, en Italia, y mucha gente siempre en esta semana de la memoria suele correr este tipo de carreras, la carrera de Miguel, la carrera de la memoria, que se realiza en Morón también, siempre convoca, es una carrera que convoca mucha gente. ¿Están conformes? Súper, súper conformes, muy contentos, así que nada, re bien. Mauro, por último, en lo que hablábamos en el marco de los 40 años de la Vuelta a la Democracia, muchas veces ese primer intendente, esos primer consejos deliberantes, esos primeros funcionarios que entraban... A ver, lo que no hay que tener en... Sacar el contexto, digo, la dictadura había terminado el día anterior, digo, todavía había mucho miedo, esas personas hay que reconocerlo. Por supuesto, muchísimo, valorar esa decisión de participar, digamos, de un momento histórico y que claramente tenía que ver con el temor que generaba el solo hecho de pensar o la posibilidad de que se desatara otra vez un golpe de las características que ya se había vivido. Pero la verdad que con mucha valentía estamos, bueno, hace muy poquito, hay una película que es muy interesante que es 1985 y que fue nominada al Oscar y que revela un poco también de lo que fuese ese momento, asumir desde la justicia tan cuestionada en los días de hoy la posibilidad de desarrollar el juicio a las juntas militares que habían sido las cabezas, los autores, en algunos casos intelectuales y materiales también de esta tragedia en nuestro país. Así que, como vos bien decís, en algún momento habrá sido difícil, claramente, para todas aquellas personas que asumieron la responsabilidad de empezar a construir de nuevo, peldaño a peldaño, un país como el que tenemos hoy. Que muchos jóvenes, cuando les contamos este momento de la historia, algunos nacimos por allá, yo nací en el 75, imaginate que el relato de nuestros padres, de lo que han vivido en ese momento, de lo que significaba vivir en un país donde, bueno, imperaba justamente un modelo autoritario y donde se desarrolló un mundial, por ejemplo, ¿no? Donde Argentina salió campeona también y de pronto, mientras se daban esos festejos, mientras había mucha gente que estaba, como nos ha pasado en este último mundial, alegres por lo que estaba pasando en una cancha de fútbol, por detrás de todo eso desaparecía muchísima gente, una generación, podríamos decir, que se vio fuertemente diezmada por esta dictadura militar. O sea que, la verdad que para nosotros siempre es importante recordar, siempre es importante conmemorar y discutir sobre lo que fue y para, justamente, para que nunca más en nuestro país existe una dictadura militar. Nosotros sabemos que todos los gobiernos elegidos democráticamente es una elección popular, es el pueblo el que define esos gobiernos, con todas las dificultades que muchas veces se nos presentan, pero que es un gobierno efectivamente que lo elige el pueblo y eso tenemos que seguir apostando. Con cada una de estas acciones, con cada uno de los pasos que vamos dando, en cada uno de los lugares donde nosotros nos desarrollamos, tenemos que seguir profundizando este sentimiento democrático y hablarle mucho a los jóvenes para que no se retroceda en la Argentina, para que sigamos avanzando como lo venimos haciendo hasta ahora. Tan cierto es lo que decís que los alaridos de los torturados en la ESMA no llegaban a tapar los gritos de gol de Argentina frente a Holanda, a cientos de metros. A cientos de metros, donde justamente se estaba desarrollando un partido de fútbol y jugaban nuestros seleccionados a cientos de metros muy cerquita de ese lugar había gente secuestrada, había gente que estaba siendo torturada. Increíble, ¿no? Pero bueno, eso pasó en la Argentina. Por eso es muy importante tener memoria, es muy importante que la justicia actúe ahí. Nosotros lo hemos dicho en varias ocasiones. Nosotros, en cada momento que podemos, en cada momento que instauramos algún espacio de la memoria, algún espacio donde recordamos aquel tiempo tan difícil, mencionamos esto, que muchos de las personas, muchos de los autores materiales, muchos de los autores de esos secuestros, de esas muertes, terminaron sus vidas sin tener un solo juicio. Por eso tenemos que seguir profundizando el espíritu de la democracia y que la justicia, sobre todo, actúe, actúe rápido, sea justicia y que también juzgue a todos aquellos que por ahí todavía no han sido participados. Recordemos que fue una dictadura militar, cívica y también con la participación de la iglesia. Y la judicial. Y la judicial, exactamente. Muy bien.